El Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal Senta desarrolla desde hace varios años el proyecto de producción de semilla de frijol artesanal el cual fortalece uno de los programas que impulsa el gobierno para evitar problemas de desabastecimiento del grano básico. Desde 2004 el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Senta ha reactivado en el distrito de Zapotitán la producción de semilla de frijol. Este producto es distribuido a pequeños agricultores a nivel nacional como parte del programa de semilla mejorada impulsado por el gobierno de la república. Venimos trabajando e incrementando áreas de tal manera que ahorita estamos en el 2010-2011 para sacar esta cosecha que este material es el que nos sirve para repartir esta semilla a nivel nacional y así evitar todas esas situaciones difíciles que estamos viviendo hoy en día con lo que es la crisis del frijol. El distrito de Zapotitán cuenta con 850 manzanas de terreno para la producción de semilla mejorada que pertenecen a pequeños agricultores adscritos al proyecto. Una de las dueñas es doña Marta de Rivera, quien desde hace 7 años produce semillas de frijol para el gobierno de las variedades Senta San Andrés y Senta Pipil. Dichas semillas tienen por ventaja la adaptabilidad al clima y un alto rendimiento de la producción. Yo vi las ventajas de esta semilla y dijimos nosotros, bueno, esta semilla está muy buena porque las anteriores que habían ya no estaban muy bien, agarraban plagas, no se cosechaba mucho y con esta semilla que el ingeniero Pérez Cabrera nos dio a través del Senta, pues es muy magnífica. Estos materiales tienen una producción y productividad en cuanto a producción por manzana andan de aquí en el distrito de Riego, andan entre los 35 y 40 quintales, 30, perdón, 30, 35 quintales por manzana. Para la obtención de una semilla de calidad, los productores deben apegarse a ciertas técnicas como la preparación del suelo, la fertilización, el control de plagas, el almacenamiento y controles sanitarios. Esta área es el área de resguardo o almacenaje, en donde recibimos el producto, lo almacenamos en unos cuartos adecuados con temperatura controlada, en donde garantizamos que la semilla vaya a su destinatario final en condiciones óptimas, de germinación y todos esos detalles. Así que nosotros garantizamos en estos cuartos fríos que eso sea así. La temperatura en este caso anda entre los 45, entre los 12 y 14 grados, y la humedad anda entre los 45 y los 50 grados, la humedad relativa. Eso nos garantiza la viabilidad de la semilla. El proyecto se ha convertido en fuente de empleo para habitantes de la zona. Andamos quizás como por 40 o 35 familias que se benefician con nosotros, porque sí ahí tienen trabajo, y para que estas personas pues sí no emigren a la ciudad, si en la ciudad para ellos no es bueno, es aquí en el campo donde los queremos nosotros, aquí queremos la mano de obra. Para un mayor incremento de la productividad del fijol, el proyecto se ha extendido a la zona occidental y oriental del país, con lo que se espera que este año la producción sobrepase los 40 mil quintales de semilla. Para la ejecución del proyecto a nivel nacional, el CENTA ha invertido más de 3 millones de dólares. Con este proyecto el CENTA estará fortaleciendo una de las estrategias de agricultura familiar que próximamente impulsará el gobierno de la república a fin de garantizar el grano en el mercado. Para Panorama, Rubirio Gutiérrez.